¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí porque la primavera ya ha llegado, sí, ya estamos oficialmente en primavera y toca repasar los que han sido mis favoritos durante este pasado invierno ya de 2015-2016 y sí, aunque aquí en Alicante apenas ha existido el invierno porque lo que viene siendo invierno-invierno han sido cuatro días contados, pues bueno, toca repasar los favoritos de estos tres últimos meses y bueno, tengo que deciros que tengo un montón de cositas de maquillaje sobre todo que me ha costado un montón elegir favoritos en esta ocasión porque había un montón de cosas que podía haber puesto más y bueno, he querido recortar un poquito y enseñaros aquellos que realmente quiero destacaros tanto como descubrimientos, como más utilizados o como simplemente favoritos así que nada, si os apetece cotillarlos y verlos, ya sabéis, quédaros porque empiezo ya voy a comenzar por los productos que no son de maquillaje, ¿vale? porque son los menos, como os decía y unos clarísimos favoritos para mí durante esta pasada estación han sido sin duda los productos de la gama Manuka Tree Purifying de Ciaja que ya sabéis que bueno, ya os hablé de ellos en mi rutina facial que aparte de que mi piel ha mejorado de por sí, yo que sé por el tiempo, el clima, la edad, lo que sea que ha mejorado un montón yo he estado también utilizando estos productos y creo que han ayudado mucho en su mejora y estoy súper contenta con ellos y quería destacaros estos dos que os estoy enseñando porque sin duda creo que son mis favoritos de la gama y son el gel limpiador, que como veis ya va por ahí y es ya el segundo bote lo uso mañana y noche, todos y todos los días me encanta, es suave, limpia súper súper bien la piel la deja mate pero no reseca no sé, me gusta muchísimo de verdad, me gusta muchísimo y el otro producto es la pasta exfoliante que este sí que me habéis hablado mucho y muy bien de él y tengo que decir que totalmente de acuerdo ya sabéis que es un producto tipo dos en uno se puede utilizar como un exfoliante sin más o aplicarlo por todo el rostro a modo de mascarilla dejar bien que se seque, que limpia ahí a tope y es que realmente limpia súper súper bien de verdad, limpia súper bien a mí me gusta dejármelo y cuando ya me lo retiro con agua cuando está blandita, masajeo y así de paso exfolio las dos cositas a la vez y me encanta, de verdad es un producto muy muy recomendable de verdad muy muy recomendable así que favoritísimos de cuidado facial de esta estación sin ningún tipo de duda el siguiente favorito que os enseño es de tema ducha y es la espuma de ducha de treats de la gama Traditions la Energizing Secrets realmente es mi favorita de esta estación porque huele increíble me alucino como huele podría estar todo el día así, oliendo esto todo el día, es un olor súper súper fresco aquí pone que lleva fruta de la pasión y aceite tamano y bueno, es que huele increíblemente fresco como con un punto frutal como a mí me gusta no sé, es una gozada ducharte con ella además ya os he hablado en alguna ocasión de las espumas de ducha de treats que con muy poquita cantidad es suficiente cunden muchísimo y bueno, esta ya la he terminado y como tengo geles no me la he vuelto a comprar de momento pero seguro que me la compraré porque me encanta además tengo el esfoliante y la crema que todavía me queda de ambos y creo que voy a comprarla para acompañarlo pero bueno, me estoy haciendo la remolona porque tengo jabones, tengo geles y quiero ir usando otras cosas también pero bueno, que os la recomiendo muy mucho si os gustan los olores súper frescos y cítricos y de mi rollito y si tenéis posibilidad de olerla mejor, olerla y os enamoraréis y bueno, los últimos favoritos de no maquillaje son unos productos que os he enseñado hace nada pero es que de verdad ya no concibo la vida sin ellos y diría que podrían ir juntos incluso porque son estos dos de aquí por un lado la manta para limpiar pinceles de The Brush Tools que bueno, esto es lo mejor que han inventado nunca en la vida sé que lo hay de otras marcas y demás así que cada uno ya que escoja lo que le dé la gana pero esta es una maravilla es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor os hablé de ella hace poquito con lo cual no me voy a enrollar y la otra cosita que también os hablé de ella en el mismo vídeo es el jabón líquido de la marca Dr. Broners que bueno, es que limpia los pinceles que da gusto de verdad, sigue dando pereza limpiar pinceles pero con estas dos cositas ha mejorado la cosa oye, te da un poco de alegría y todo dice, venga, que voy a limpiarlos alegría, la 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 no, es mentira sigue dando pereza pero de verdad que ayudan tanto que agilizan tanto que súper contenta, súper contenta, súper contenta y pasamos a los favoritos de maquillaje de este pasado invierno y sí, yo también como el 90% de la gente he caído en la era del labial líquido mate bueno, aquí he sacado una pequeña representación para hacerlo de manera visual pero sí yo también estoy en esta era del labial líquido mate que parece que ahora cualquier otra textura ya no nos es suficiente y bueno, yo sí estoy abierta a otras texturas también porque no me quiero cerrar solo en los labiales líquidos mate porque bueno porque tengo labiales preciosos en otras texturas y los estoy dejando de lado por culpa de esto y no puede ser quiero utilizar todo porque oye, también es bonito y todo tiene su momento su lugar y su todo así que bueno sí, he caído en la era del labial líquido mate yo tenía labiales líquidos mate pero ahora ya es una locura la cantidad que tengo y sí sé que muchos me habéis pedido que os haga vídeos sobre ellos que os haga alguna especie de ranking de mis favoritos y demás y tengo que deciros que estoy pensando en ello estoy pensando en ello porque bueno tengo muchos de diferentes marcas de hecho tengo algunos bastante antiguos de cuando ya existían porque existir existían desde hace tiempo desde hace mucho tiempo pero no había tanto boom y bueno sí que quiero volver como a refrescarme un poco de todos y así poder haceros un vídeo pues diciéndoos realmente mira pues me quedo con este me quedo con este este no porque esto bueno ya sabéis de todas maneras ya sabéis que a veces también depende de los tonos bueno todo eso que ya os lo contaré en ese vídeo cuando lo haga pero que me deis un pelín de tiempo porque tengo vídeos pendientes y quiero pensar en ello ¿vale? pero sí favoritísimos los labiales líquidos mate favorito también de este invierno la base de maquillaje Pure Nude de Essence tenéis review más demo de ella aquí en el canal y bueno es que desde que tengo la piel mejor es decir menos grasa con menos acné y demás las bases a mí mates y cubrientes me siguen encantando ¿vale? pero me he abierto a más opciones y la verdad es que este tipo de bases más ligeras me están gustando muchísimo para el día a día porque siento que no es necesario que recargue tanto la piel para cubrirla y verme bien pero a la vez dan algo a la piel se ve bonita no sé me están encantando y esta especialmente es que es una gozada de base ya lo dije en el review que me cubre lo que me gusta o sea lo que creo que necesito en estos momentos la llevo todo el día súper súper bien no me saca ningún tipo de grasa ni nada por el estilo y de verdad que estoy muy contenta con ella además tiene un precio estupendo así que estoy súper contenta con ella y en relación a este tipo de cositas que os estaba contando otro favorito mío de este invierno es la CC Cream de Viva la Diva ya sabéis que sin duda para mí es el mejor producto de Viva la Diva de los que yo he probado clarísimo está y es que de verdad queda tan bien es una CC que cubre tan bien es que las CC ya sabéis que cubren más que las BB y yo soy más fan de las CC bueno pues cubre también deja la piel tan bien ya os lo conté también en el vídeo de Viva la Diva es que esto como es así rollo recopilatorio sé que quienes veis todos mis vídeos diréis bueno ya lo sabemos gracias ya pero bueno quiero comentarlo un poco vale deja la piel tan bien dura tan bien queda un mate súper bonito en la piel no sé de verdad muy recomendable también y ya os digo que sabéis que Viva la Diva para mí no es una marca muy allá que bueno que habéis visto el vídeo pero la CC Cream vale muchísimo la pena muchísimo la pena otro favorito es el corrector Liquid Camouflage de Catrice es la versión líquida del corrector de Catrice con más cobertura y demás y bueno este salió en las novedades de lineal fijo del otoño-invierno y tengo que decir que ya os lo comenté en su día que como escogí un tono beige pensando que que lo iba a utilizar más para manchitas o granitos en el rostro que para la zona de las ojeras como que yo siempre utilizaba tonos más rosados en las ojeras y que no le sacaba mucho partido por ahí pues bueno la cuestión es que un día se me ocurrió empezar a utilizarlo en las ojeras y me di cuenta que me quedaba fenomenal y es que me está encantando me está encantando es un corrector que tiene una cobertura buenísima pero se trabaja súper súper bien bueno te dura todo el día no hace pliegues yo siempre lo sé yo también no soy sincera y bueno me parece un corrector a tener muy muy bien cuenta de verdad relación calidad precio increíble creo que vale unos 4 euros y algo de una calidad brutal brutal de verdad es brutal este este corrector y ya os digo que a mi el tono 020 el light base me va súper súper bien bueno es waterproof también que no lo había dicho me va súper súper bien yo en mac estaba utilizando bueno estoy utilizando un nw20 que es rosado pero bueno este sería un nc20 pero no tan amarillo ya sabéis es que últimamente a mi me está pasando con mac que ya sabéis que adoro el nc pero últimamente me lo veo demasiado amarillo prefiero una cosa más intermedia así que este es como un 20 de mac pero en un tono más bien base natural por decirlo de alguna manera y de verdad que os lo recomiendo muchísimo otros favoritos son estos polvos de bell de la gama secret tail son los mattifying compact powder eso en el tono 02 me encantan estos polvos me encantan los uso muchísimo creo que se puede apreciar los uso muchísimo me parece que dejan la piel genial matifican sin dar ese aspecto empolvado acartonado que odio bueno son buenísimos buenísimos ya os dije en un vídeo que yo bell siempre me había parecido una marca un poquito flojeras y desde que empecé a probar las cositas porque me han ido enviando cositas de la marca y demás estoy alucinando con la marca tiene cosas mejores cosas peores pero de verdad que me ha sorprendido muy gratamente porque me parecía cutrecilla y jolín creo que me quedé en el inicio de bell en los envases un poco así cutres y pensé que no valía la pena y realmente estoy encontrando productos de muy muy buena calidad en bell os quiero hacer un vídeo sobre bell porque de hecho estoy probando unas cositas nuevas y demás y creo que os tengo que hacer un vídeo sobre bell de verdad bueno pues que estos polvos los de la gama secret tale son una pasada pero de verdad una pasada si buscáis un polvo mate pero natural que selle bien que dure bien no sé os los recomiendo infinito en serio buenísimos otro favorito de este invierno y que creo que va a continuar porque estoy muy muy por este tipo de producto son los coloretes de la paleta nude spectrum de zoeva uy que iba a decir de zoeva que bueno son estos cuatro tonos así bastante naturales y es que de verdad estoy muy mucho por este tipo de coloretes coloretes que quedan bonitos que quedan definidos en la mejilla pero son tonos naturales que quedan bien con cualquier tipo de maquillaje de ojos con cualquier tipo de labial si me conocéis desde los primeros vídeos que subía tengo vídeos en los que llevo unas mejillas de Heidi brutal porque de verdad que siempre me llaman mucho la atención los colores muy vivos en los coloretes pero me he dado cuenta que realmente me favorecen mucho más los tonos más naturales y ya llevo una larga temporada en la que ya no soy tan 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 heidiana me he vuelto más más moderada en ese aspecto y aunque me siguen gustando mucho los coloretes fuertes y los uso y demás pero bueno con mucha más moderación tanto a la hora de utilizarlos como a la hora de aplicarlos porque es que antes no tenía medida yo me ponía un colorete rojo ahí a azul y tan feliz que iba oye mira era feliz eso es lo importante pero bueno ahora estoy mucho por este tipo de tonos y esta paleta de verdad que es súper ideal súper ideal tanto por la calidad como por los tonos como por todo me encanta esta paleta y bueno ya por último este último favorito aparte de favoritos uno de mis últimos descubrimientos si me seguís por redes sociales ya lo sabéis y bueno creo que os lo dije también en el vídeo de en el último vídeo de recibidos sí creo que sí y es el lápiz magic pencil de nabla en el tono dark nude ya os lo dije sí os lo dije que pensé que iba a ser el lápiz que menos iba a utilizar por ser el más oscuro y yo tener la piel blanquita pero es que en la waterline me encanta creo que es el lápiz perfecto para la waterline para las personas que no tenemos los ojos muy claros porque de verdad resalta un montón el ojo da apertura al ojo pero no lo hace artificial que los lápices muy blancos o blancos o un tono nude muy claro en unos ojos como los míos que no son claros se nota mucho la raya ahí sí los abre pero se nota quedan rar unos y a mí me gusta así que quede natural como con este de nabla y bueno de verdad increíble gracias nabla por haber sacado este color porque todos los que tengo son más claros aunque tengo que decir que por ejemplo el infinite base de sephora lo uso y me gusta pero realmente este es mucho más natural en mí y de verdad que me he enamorado me he enamorado dark nude de nabla I love you y bueno chiquis pues hasta aquí estos son todos mis favoritos de este ya pasado invierno 2015-2016 no sé que os habrán parecido si tenéis alguno de estos productos los habéis probado pensáis lo mismo que yo o no me podéis dejar abajo vuestras impresiones y todo lo que queráis como siempre y abajo pero en la cajita de infos dejo yo como siempre nombres, links y todas esas cosas así que no olvidéis echarle un vistacito la verdad es que estoy súper contenta con todos estos productos esto es un vídeo de favoritos tiene todo el sentido que esté contenta con ellos pero de verdad que son productos que os recomiendo un montón y que si yo que sé tenéis características similares a las mías o solemos coincidir en gustos os invito a probarlos o al menos echarles un vistazo porque son productos que de verdad recomiendo un montón espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido pues para conocer estos productos aunque muchos de ellos sé que ya los conocíais porque ya os he ido hablando de ellos durante estos meses espero que os haya gustado el vídeo que ya lo he dicho que hayáis pasado un ratito entretenido que ya lo he dicho también así que no me enrollo más no olvidéis dejar vuestro me gusta al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si os apetece dejar vuestro comentario y todas esas cositas un besazo enorme a todos mil millones de besos de verdad muchísimas 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 gracias por estar por aquí y ya sabéis que nos vemos súper 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 pronto en un próximo vídeo ¿vale? un besote enorme gracias chao 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 chao